Finalmente, finalmente, estamos aquí, 30 años, y hoy puedo conocer. Hola a nuestros viejos amigos, everywhere I know. Y hola a nuestros nuevos amigos. ¡Gracias! Pero voy a seguir intentando. Para nosotros especialmente, Roger y yo, estar aquí, en este momento, es algo muy, muy... ...no tengo las palabras. ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy a la de este bebida y a la madre! ¡Gracias! ¡Soy a la madre! ¡Llorando, baby! Amén 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 Amén